...los ojos a todos ustedes, porque no hay nada que me avergüence. Desgraciadamente, la silla en la que estoy sentado es muy envidiada, pero no envidiada con la mentalidad que yo llevo junto con mi comité. Yo quisiera que me envidiara con la misma mentalidad de ayudar a la clase obrera, porque me costa y sabemos el sufrimiento que tienen los compañeros jubilados por el sufrimiento de los compañeros obreros allá adentro, porque desgraciadamente las condiciones en las que elaboramos dentro de nuestra factoría no son nada buenas. Trabajar a más de 50 y tantos grados de temperatura no es nada fácil. Vivir en las inclemencias de Nortes, Bagasillo y de todo esto no es nada fácil, pero tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque queremos nuestro trabajo, queremos a esta empresa y por eso el día que tuve el gusto de conocer al licenciado, quien respeto mucho, al licenciado Carlos Suani, fui portavoz del sentir de la clase obrera, de decir que debe de ver esa reciprocidad. Si te va bien a ti, le debe de ir bien a mi gente. Y me han entendido tanto el licenciado como el ingeniero Mario, el cual le pido que unamos esfuerzo en bienestar de esta empresa, pero también en bienestar de mi familia, la clase obrera, del cual me siento muy orgulloso de representar. ¡Viva la sección número 20, compañeros! ¡Que viva la familia obrera, compañeros! ¡Gracias! Eso es todo, compañeros. Que disfruten este pequeño convivio que en su momento están disfrutando. Eso es todo, compañeros. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, por estar aquí presentes. Con las palabras de nuestro marco y de nuestro marco el compañero Ricardo Ulquín Pérez, hombre de lucha que se espera por el bienestar de la gran familia su carrera y de todos los trabajadores activos, pensionados, jubilados de la sección número 20. ¡Gracias! Bueno, para concluir el programa del 97 aniversario de la sección número 20 del Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio de la Gloria vamos a pedirle a nuestros amigos de la banda de guerra tengan a bien interpretar algunas marchas que seguramente ellos tienen preparadas. Así es que los escuchamos esa banda de guerra, la gloriosa banda de guerra de la sección número 20. ¡Gracias! ¡Gracias!